y ahora enlazando comandos para este primer capítulo vamos a ver hola mundo pero en bash ahora una breve introducción a unix suena aburrido pues no saludos cordiales en unix todos son ficheros en unix todo es texto como vais a ver repito repito en unix todo es texto como vamos a ver texto porque digo texto texto en unix todo es texto en unix todo es texto como vamos a ver seguimos en este curso de flock con procesos unix te da muchas opciones vamos a ver unas cuantas amigos buscas un comando este es tu capítulo ahora vamos a ver las expresiones regulares son una cerdada pero hay que conocerlas verdad petunia en el mundo unix nos tomamos la seguridad muy en serio alguien tiene que ponerse el casco de policía y por qué no yo en el mundo unix nos tomamos la seguridad muy en serio alguien tiene que ponerse el casco de policía y por qué no nosotros malditos ha salido bien ahora vamos a ver unos cuantos comandos avanzados para esto necesito las gafas pero esa es la última no es el cierre después de la última pero después de la última no va un cierre de adiós amigos no sé qué ahora vamos a ver unos trucos dónde está la bolita amigos 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 y ahora para terminar vamos a ver los scripts de bash yo voy recogiendo y vosotros pues hacer los ejercicios vale que no me enteré yo a salí bien ah